Pasan las mejores familias que haces una torta riquísima para el nene que viene con 5 amigos y después te dice, mami, le faltaba dulce de leche, que le faltaba dulce de leche, un kilo le puse. O también pasa que te dicen, está lindo para comerse unas ricas lentejas, ¿no? Y vos te matás preparando, cortando, cocinando para ser las mejores lentejas del mundo. Y claro, así es para que te queden, porque al otro día están más ricas. Y te dicen, otra vez lentejas. Y sí, pasan las mejores familias, como cuando preparas una salsa espectacular para acompañar una buena polenta. Y te dicen, esta salsa está bárbara para comerla con una pastita. Claro, con esta salsa podés comer cualquier cosa. ¿Será por eso que la camisa también come? Claro, y después, ¿quién la lava? Mami. ¿Y quién levanta la mesa? Mami. ¿Y quién acomoda los packs? Mami. Y sí, pasan las mejores familias. Cefa, alimentos de familia.